hola muy buenas a todos bienvenidos un día más a mi canal yo soy jonathan y hoy vamos a instalar el parche de seguridad del mes de enero en el samsung galaxy s 10 y en el samsung galaxy no 10 antes de comenzar con la información de los parches de seguridad tengo que decir que vamos a dar el salto de one ui 2.5 a one ui 3.0 y también vamos a dar el salto de android 10 a android 11 quiero aclarar que en este vídeo vamos a ver la instalación cuando instalamos este parche de seguridad pues si vemos alguna novedad la voy a comentar pero quiero que quede claro que esto no es una review de android 11 en los galaxy s 10 o los galaxy no 10 empezamos hablando del parche de seguridad del mes de enero en el samsung galaxy no 10 que tengo que decir que a mí me llegó hace dos días pero estaba esperando a que me llegara también en el samsung galaxy s 10 para hacerlo en un mismo vídeo y no hacerlo por separado hablamos un parche de seguridad correspondiente al mes de enero con un peso de 2084 vamos a dar el paso de one ui 2.5 a one ui 3.0 y de android 10 a android 11 esto para el galaxy no 10 en cuanto al samsung galaxy s 10 hablamos un parche de seguridad de 1800 1848 megas igualmente vamos a dar el paso de android 10 a android 11 y de one ui 2.5 a one ui 3.0 antes de comenzar con la instalación como siempre digo mis vídeos lo recomendable es que la batería del dispositivo sea superior al 50% para que no tengamos ningún problema con la instalación y algo también recomendable es que estemos conectado a una red wifi y de esta manera vais a evitar consumir los datos móviles dicho esto yo no me enrollo más si vamos a comenzar ya con la instalación de los parches de seguridad del mes de enero para el galaxy no 10 y para el samsung galaxy s 10 bien chicos antes de comenzar con la instalación tengo que aclarar algo al principio de este vídeo dije que en el samsung galaxy no 10 íbamos a instalar el parche de seguridad del mes de enero me equivocado me acabo de dar ahora mismo cuenta os pido disculpa el parche que vamos a instalar en esta ocasión corresponde al mes de diciembre también vamos a instalar android 11 en el galaxy no 10 pero en esta ocasión en el galaxy s 10 vamos a instalar el parche de seguridad correspondiente al mes de enero y en el samsung galaxy no 10 vamos a instalar el parche de seguridad correspondiente al mes de diciembre aclarado esto vamos a comenzar ya con la instalación para ello simplemente nos tenemos que dirigir hacia los ajustes del terminal vamos a ir bajando hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software ahí le damos a la opción de descargar e instalar aquí empezará el dispositivo a buscar actualizaciones como veis tenemos dispositivos me sale la opción de android 11 vamos a descargarlo como hablamos una actualización bastante pesada y bastante importante que pesa más de un giga o en el galaxy no 10 casi dos gigas tenemos que ser pacientes porque se puede demorar aunque siempre va a depender de nuestra conexión a internet por eso al principio del vídeo dije que lo recomendable es que estemos conectados a una red wifi porque va a acelerar el proceso de descarga bien una vez descargado toca instalar los samsung nos va a dar dos opciones o bien programamos la instalación por si queremos instalarlo en una hora determinada o bien le damos a la opción de instalar ahora yo lo que voy a hacer es instalarlo ahora aquí comienza el proceso de instalación es normal que el dispositivo se reinicie en varias ocasiones también es normal que si lo tocamos bueno pues es posible que esté un pelín más caliente de lo habitual no preocuparse porque esto es normal aquí tenemos que ser pacientes ya que una actualización tan pesada o tan importante se suele alargar entre 5 y 15 minutos no vamos a poder ni recibir llamadas ni mandar mensaje ni nada de nada no cortar esta actualización dejarlo vamos a ser pacientes hasta que acabe el proceso de instalación y ahora cuando acabe en un par de minutos volvemos para ver si se ha instalado correctamente bien se acaba de instalar android 11 en estos dispositivos ahora toca revisarlo por si vemos alguna novedad bien se acaba de instalar android 11 en estos dispositivos vamos a revisarlo así por eso es por encima para ver si vemos alguna novedad vamos a comenzar con el samsung galaxy s 10 vamos a bloquearlo en cuanto al sensor de huellas en pantalla creo que no ha cambiado la interfaz sigue estando exactamente igual vamos a ver si funciona igual de aquí igual que antes y lo que es el sensor de huella dactilar desbloquea perfectamente sin ningún tipo de problema la novedad que vemos de momento es que ahora al introducir imaginaros que no nos lee la huella dactilar o bien porque tenemos el dedo mojado o por cualquier otra razón cuando vamos a desbloquearlo por pin la verdad es que ahora ha cambiado los iconos son un poco más grandes y un poco más redondo vamos a desbloquearlo ahora vemos que la barra de notificaciones bueno pues es un poco más transparente vamos a dirigirnos hacia los ajustes para ver si se ha instalado perfectamente sin ningún tipo de problema android 11 acerca del teléfono información de software y como veis hemos dado el paso de igual 2.5 a 3.0 y de android 10 a android 11 vamos a ver si me quiere coger bien el dedo porque a veces es que tengo la cámara enfrente y a veces no me lo lee bien no me lo coge bien vamos a ver si se puede hacerlo que antes lo he hecho ahora perfecto como veis ha instalado perfectamente sin ningún tipo de problema en cuanto al apartado de las cámaras la verdad es que yo creo que aquí no hay ninguna novedad seguimos teniendo los mismos modos no sé si habrá alguna mejora o no porque yo de momento acabo de instalarlo hace apenas 60 segundos y la verdad es que no me ha dado tiempo a revisarlo en condiciones pero de momento yo no veo ninguna novedad lo que he visto básicamente es que el sensor de huella funciona perfectamente que es lo que más me preocupa lo que es los números esto para desbloquearlo también ahí sí que hemos visto cambio y la barra de notificaciones a que ahora es transparente esto en el galaxy s 10 evidentemente seguramente traerás más mejoras pero evidentemente esto lo veremos con el paso del tiempo si me salto alguna o si no digo alguna pues poder podéis dejarlo en los comentarios vamos a coger el samsung galaxy no 10 supongo yo que será igual sensor de huellas tiene prácticamente la misma interfaz aquí no veo novedad vamos a ver si ha cambiado también los números si efectivamente los códigos para introducir el código de desbloqueo también ha cambiado vamos a deslizar también vemos que ahora es mucho más transparente no sé si incluirá aquí algún nuevo modo lo iremos viendo vamos a dirigirnos hacia los ajustes para comprobar sobre todo si se ha instalado perfectamente sin ningún tipo de problema también igual hemos dado el paso de one ui 2.5 a one ui 3.0 y de ahí a android 11 iremos viendo para ver qué tal sobre todo el apartado de baterías y todo eso para así para ver si funciona exactamente igual que antes bien como habéis visto ya tengo instalado android 11 en esos dispositivos iremos probando para ver qué tal hace bien poco instalamos el android 11 en los galaxy s 20 y galaxy s 20 ultra y de momento bien no está fallando ni la batería ni nada de momento todo bien es cierto que cuando damos un paso tan grande o una actualización de software lo a veces algunas aplicaciones como por ejemplo la de nuestro banco a veces pues no es compatible porque todavía los es los desarrolladores de esa aplicación pues todavía no han actualizado a este sistema operativo y a veces da fallo pero normalmente cuando actualizamos una actualización tan importante a veces normalmente no suele dar problemas pero a veces sí así que esto vamos a estar pendiente si ya te ha llegado la instalación de android 11 en los galaxy s 10 o galaxy s 10 déjalo en los comentarios hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así recordar que tenéis la opción de darle like de compartirlo y además de suscribirte en el caso que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo yo soy yo natan eso es 100% y nos vemos en el próximo vídeo